Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, aquí está la información ya. Oiga, pues, Genaro García Luna, el juicio allá en Nueva York, aunque todavía sigue su marcha de manera normal, pues lo acaban de ligar con Iván Reyes Arzate. ¿Quién es este personaje? Fue el jefe comandante de un grupo especial de la Policía Federal de 2008 a 2016, es decir, abarcó los periodos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. No se pueden decir inocentes. Las declaraciones de este personaje cercano, muy cercano, dicen a Genaro García Luna, que era su jefe, fue su jefe, y también pues estuvo muy cercano con agentes de la DEA. Hay toda una serie de declaraciones que dice directamente Iván Reyes Arzate, con el que ligan a Genaro García Luna, le dicen la reina en el mundo de la delincuencia organizada, de policías corruptos, le preguntaron los fiscales en los Estados Unidos, en Nueva York, él fue en Chicago, él fue llevado a juicio, allá le preguntaron, oiga, ¿y cómo estuvo este movimiento? Bueno, pues estaban, corrompían a todos los elementos de la Policía Federal, de las corporaciones policíacas, y todo este dinero se daba en la cadena de mando, llegaba hasta los presidentes de la República, y dice, sí, así era. O sea que no hay salida, empieza a deshojarse la margarita, empiezan a salir los nombres, los contubernios, creo que no es buena idea de Genaro García Luna el declararse inocente, pero tiene su derecho a pensar que verdaderamente le van a permitir que él se declare inocente y que sea libre como el viento. Igual es lo mismo que buscaría Genaro García Luna, igual, pues el que está directamente involucrado es Felipe Calderón, pero ya sale también el nombre de Enrique Peña Nieto, más allá de lo que se habla de las reuniones que el propio García Luna tendría con Carlos Salinas. ¿De qué se trataba esto? Pues de encuentros en la lujosa residencia del ex presidente de México, encargado en su momento de las rondas petroleras, los centros penitenciarios que fueron, sí, fueron concesionados a personal privado, a empresas privadas, y se llevaban jugosos, jugosas ganancias, muchos beneficios de poder tener un centro de justicia, bueno, todo privatizaron, pero privado, con recursos públicos. Así fue el enjuague durante el periodo neoliberal, durante el periodo de los conservadores, que ahora se mueven de un lado a otro, incluso en Honduras. Hoy fue tema en la mañanera de cómo organizan las protestas desde allá, desde Honduras, son las mismas personas. Tenemos también la marcha de Sicilia. No he hablado del tema, lo hablo posteriormente, porque no es mucha gente y quieren a fuerzas que los escuche el presidente. Ya les dijeron, los va a recibir el equipo de seguridad de este país. No, quieren al presidente. Bueno, de eso le hablo luego. Resulta, pues, que Genaro García Luna está involucrado con Iván Reyes Arzate, alias La Reina, cercanísimo a los Beltrán Leiva. Ya fue juzgado, está detenido en Nueva York, y la fiscalía ya empezó a deshojar y a soltar los datos, a deshojar la margarita y a soltar los datos. Señores, aquí no hay mucho que buscarle. Hay pruebas por montones, por volúmenes extraordinarios. ¿Será que con todo esto todavía Felipe Calderón se diga inocente, que todavía, bueno, pues Enrique Peña Nieto ni siquiera ha salido a relucir? Y es que se entrelazan todos estos datos con las declaraciones que dio la periodista y escritora Anabel Hernández de aquellos encuentros de Genaro García Luna con Carlos Salinas. Hay muchos peces gordos, incluso la propia periodista y escritora había dicho, bueno, si los Estados Unidos quieren peces gordos, pues ahí tienen a Carlos Salinas. O sea, no tendría que ser Calderón, que anda muy entretenido con eso de su Partido México Libre, que es amigo de Lencho Córdoba, y que ya tienen todas las firmas y siguen realizando asambleas. Irá a hacer una asamblea allá en Nueva York, en la corte este, sus uniformes allá, pues naranja, la onda naranja. Salen pues declaraciones, mire, así en Calili, como es la información, salen declaraciones nuevas respecto a Genaro García Luna. Ah, se declara inocente el niño. Muy bien, ahora vamos a sacarle todo su expediente para que vean que no es tan inocente como se dice. No, estoy totalmente seguro que Felipe Calderón sabía perfectamente lo que hacía su trabajador. Es de lógica simple. No puede ser que no te enteres de lo que hace tu jefe de seguridad en un sexenio, tenemos que decirlo, bañado de sangre. Y que ahora se espanta. Es increíble el nivel de cinismo en el que cae el expresidente Felipe Calderón. Critica la cifra de muertos en el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Se muerde la lengua. Si bien sus números pueden ser menores, la cifra negra que nunca se dio a conocer, eso los dispara al 200% y eso lo sabemos todos. O sea, no puede jugarnos el dedo en la boca. Que quiera hacerlo, ese es otro cuento. Que diga que México Libre, que un partido político aclara lo de la guardería CBC Peña. Tú, Calderón, acláranos cuántos muertos, cuánto dinero te llevaste, cuánto fue el costo de los mexicanos que aportamos los muertos en aquella época sanguinaria y que todavía las secuelas están vigentes. Quédense conmigo porque le voy a presentar esta liga de Genaro García Luna con Iván Reyes Arzate, alias La Reina, y quien menciona cómo estuvo este asunto de los cientos de miles de millones de dólares. O sea, que se movieron cantidades fabulosas. Usted no puede estar desinformado, no puede estar sin información precisa de lo que es. Ahora, ¿usted cree que de verdad Borolas esté libre? ¿Que el supremo tomandante de las chelas heladas esté libre? Pues no. Creo que es un clamor social de decir ya llévenlo ante la justicia. Pues si no lo alcanza aquí, lo alcanza allá. Eso es una realidad. Las cosas han cambiado en este país. Tiene que ser así porque la cuarta transformación no permite impunidad, no permite corrupción, y esto no les agrada mucho a los conservadores, enemigos jurados de la cuarta transformación. Afortunadamente, creo que las cosas van bien. Mire, empiezan a salir los datos. Así es que si se sigue, si sigue la postura de Genaro de decir que él es inocente, pues van a seguir saliendo todo esto, porque hay mucha evidencia, bastante, diría yo, y esto lo confirman las autoridades de los Estados Unidos, que ya filtraron estos datos que son reveladores de el contubernio de Genaro García con Iván Reyes Arzate, alias La Reina. Aquí están los datos, quédese conmigo, mire, vamos a ver, ahí está el documento donde se da a conocer esto. La Fiscalía de Estados Unidos vincula a García Luna con ex policía que filtra información a los Beltrán Leiva. De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía estadounidense espera poder probar que el exsecretario de Seguridad Pública recibió sobornos millonarios procedentes del cártel de los Beltrán Leiva. La Fiscalía dio a conocer que está ligado con, bueno, García Luna está en el sexenio de Felipe Calderón, está ligado con Iván Reyes Arzate, alias La Reina, un ex mando de la Policía Federal, sí lo tiene ahí en la pantalla, aquí lo tiene, sí, sentenciado en Estados Unidos por presuntamente estar coludido con el cártel de los Beltrán Leiva. De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia, compartidos por el periodista estadounidense, espera poder probar que el exsecretario de Seguridad Pública recibió sobornos millonarios procedentes del cártel de los Beltrán Leiva. Dichos escritos señalan que el pasado 23 de enero un jurado sentenció a prisión a Iván Reyes Arzate, un ex mando de la Policía Federal, acusado de conspiración para distribuir cocaína, posesión con intento de distribución, conspiración para su importación y conspiración internacional para su distribución. Dichos cargos derivan de la presunta colusión entre la gente y el seguimiento 39, un cártel mexicano asociado con el cártel de Sinaloa, la organización de los Beltrán Leiva y otros cárteles. Entre 2003 y 2016, Reyes Arzate se desempeñó como comandante de la Policía Federal Mexicana, mientras Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, quien supervisaba a la Policía Federal. De acuerdo con las investigaciones, el ex comandante de la Policía Federal ayudó a los cárteles mexicanos a enviar cocaína a los Estados Unidos a cambio de cientos de miles de dólares en sobornos. Al igual que Reyes Arzate, el gobierno espera presentar evidencia de que García Luna aceptó sobornos del cártel de los Beltrán Leiva. Así señala el documento y aquí lo tiene usted en pantalla. O sea que no hay ni para dónde hacerse. Ahora, aquí tengo, aquí tiene usted en pantalla, cuando Iván Reyes Arzate fue llevado a juicio, aquí le digo la fecha, aquí lo tiene usted, cuando en 2018 en Chicago un juez federal lo sentenció a más de tres años de prisión, él declaró esto. Ahí lo tiene en pantalla, ahí vea. Dijo que era común que los cárteles tuvieran a Policías Federales de México en sus nóminas y que con frecuencia lo sobornaban para que los operativos policíacos se realizaran contra grupos rivales. Joseph López, abogado de Arzate en Chicago, le preguntó en un momento dado si los pagos llegaban hasta arriba en la cadena, casi hasta el presidente. Sí, señor, respondió Barragan, así es como lo hacen. Los fiscales en Estados Unidos interrogaron en aquel momento a varios testigos durante una audiencia de cinco horas en un intento por respaldar sus argumentos de que Arzate merecía una sentencia en prisión de diez años. Hasta la fecha sigue el juicio. Entonces, pues ahí tiene a Genaro García Luna, el ex todopoderoso, ahora involucrado, pues ya con un alto mando de la Policía Federal, que estuvo bajo su cargo, de hecho fue el que la impulsó, pues no digo que la prostituyó, porque eso ya estaba hecho. Pues con Felipe Calderón está metido Iván Reyes Arzate, es el mando de la Policía Federal que aparece en los documentos que han filtrado medios de comunicación como Vice News, entre otros medios. Richard Donoghue, que fue el fiscal encargado del caso contra Joaquín Guzmán, conocido popularmente como el juicio del siglo, señala que espera probar que García Luna aceptó su borro del cárter de los Beltrán Leiva. Aquí aparece también el grande, aparecen otros personajes pues que son conocidos en la baraja de las bandas delincuenciales. Sin embargo, el tema central no deja de ser el mismísimo Genaro. Genaro García, que como secretario de seguridad con Calderón, pues dejó pasar muchas cosas, entró en contubernio con otros grupos, a pesar de que había acuerdos de trabajo con la DEA, con el mismo Calderón, con el mismo Peña Nieto, algo que hoy no se permite. Y sin embargo, pues dice Calderón que él no sabía. Dice Borolas, yo no sabía nada y aparte ando haciendo mi partido. Hay que quitarle la máscara a estas bestias porque de otra forma los van a querer dar a Tolito con el dedo. Ya ve cómo mueven que a los policías federales, que a las organizaciones no gubernamentales, el INE haciendo su show mediático. Bueno, 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 tienen derecho. En algo se tienen que entretener mientras que les llega la voladora. Les tiene que caer la voladora. Obviamente esto es cuestión de tiempo, pero se empieza a deshojar la margarita. Empiezan a caer los datos duros que tiene la Fiscalía de los Estados Unidos. Y este documento fue filtrado por periodistas que se dan, pues que están en seguimiento al juicio de Genaro García. Bueno, pues están informados de lo más relevante. Ah, que Felipe sí estabas, sí conocías, estabas enterado. Peña Nieto igual. Pero vamos a ver cuántos caerá Salinas. Puede ser, porque no. También pues se reunió con Genaro, tuvo a su cargo bastantes negocios. Y eso no debe pasar desapercibido a las autoridades de los Estados Unidos. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, nos vemos, nos vemos.